Ante la falta de inspectores en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado, para verificar a las empresas que no cumplen con las medidas de seguridad e higiene, se capacitarán a los inspectores para realizar las debidas inspecciones en las empresas. La mayoría de los accidentes de trabajo son por no contar con la debida seguridad los trabajadores, donde incluso en lo que va del año se han presentado más de 20 muertes por esta situación. Personal de la Secretaría del Trabajo realiza las mínimas inspecciones en las empresas. Señala el Secretario del Trabajo que algunas empresas, en su mayoría constructoras, son renuentes a cumplir con diversos aspectos en la seguridad a los trabajadores. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.